Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Legend de nuevo con un vídeo de Stardew Valley y como estáis viendo en el título, yo nunca he hecho un vídeo de actualización de la actualización de la 1.5 de Stardew Valley pero ya este señor, el dueño, el creador, con CernetApe, como estáis viendo aquí, aquí estamos en su Twitter y voy a hacer una recompilación de todas las filtraciones que puso él por Twitter de la nueva actualización de lo que se va a venir en la nueva actualización, no lo pone todo claramente, no lo va a poner todo tampoco ¿Por qué? Porque no tendría sentido que dijese todo lo que va a venir en la actualización sin haber metido la actualización entonces lo que hace es poner pequeños cachos, pequeñas pistas y que cada uno vea que opine entonces yo no hice vídeo de cuando salieron por ejemplo este, este tuit es de hace del 8 de abril de 2020 pero a mí no me apetecía subir un vídeo de un minuto de solo este sneak peek por llamarlo de alguna manera entonces si a vosotros os gusta, pues yo en cuanto que sepa algo, en cuanto que yo vea algo por Twitter recordad que la fuente más fiable es el Twitter de este señor que es el creador y cualquier fuente que veáis exterior y veáis información de Stardew Valley, de las nuevas actualizaciones de Stardew Valley exterior no sirve para nada, si este hombre no confirma nada, vosotros no os creáis nada porque he visto muchas cosas, por ejemplo en la página de Mod hay noticias de que iban a meter un banco que puede ser, que puede ser y este señor no lo haya publicado pero si este señor no lo publica y no dice nada de eso, no lo vayáis a creer vale, puede ser una posibilidad claramente, pero solamente será cierto todo lo que este señor diga que para eso es su puto juego, vale bueno, pasamos con este primer tuit que como estáis viendo lo puso el 8 de abril de 2020 y se puso una encuesta que yo no la he visto, no la he encontrado ah, bueno, si, está justo aquí debajo que hay varios árboles de fruta y dieron a elegir, vale que la comunidad eligiera que árbol quería que metiera nuevo en Stardew, vale entonces ganó la banana, así que han puesto palmeras, no, palmeras, sí, palmeras y dan banana, vale esto va a ser la nueva fruta, por lo que se está viendo ahí va a ser una nueva fruta y supongo que la palmera se podrá talar y dará una madera nueva o madera noble que ya es complicado pero en el late game ya no te hace falta o van a poner cosas que te hagan falta más madera noble y así meten más árboles para poder conseguirla más rápido no se sabe, vale entonces como no se sabe todavía lo que va a dar pues ahí se queda, esto es lo que puso puso gracias por votar, banana es el ganador, parece que el mango es el subcampeón estuvo ahí muy, aquí lo estáis viendo la encuesta, un 30% la banana, un 29,3% el mango vale, este es el primer tweet que es del 8 de abril de 2020 y después seguimos viendo que aquí por su Twitter, él fue retuiteando cosillas y esas cosas y la siguiente imagen de la siguiente, de la actualización 1.5 la siguiente noticia fue esta, vale esto es la... para el que no haya jugado o no conozca muy bien todavía el juego pues esta es donde tú vienes a visitar a Willy, la tienda de Willy que está en la playa y totalmente esto es normal, vale solamente que aquí hay una puerta que no se sabe a dónde llevará, vale es lo único que se desvela en esta imagen, si no me confundo si yo no me... si no recuerdo mal, era eso bueno, en su tweet pone que la actualización de Stardew Valley 1.5 notas algo nuevo en la tienda de Willy el progreso en la actualización es constante todavía es una... es una... en una de... en una fase... uy, es que lo traduce un poco rara de nariz a la piedra de moler no... no entiendo lo que quiere decir con esta frase, la verdad pero se han alcanzado algunos buenos hitos esta actualización agrega una nueva y significativa pieza de contenido final del juego y mucho más, vale que esto yo creo que es para la gente que vaya muy avanzado por ejemplo, en mi granja principal sí que podré tener esto, vale pero a lo mejor en otras granjas más pequeñitas que tengo no lo voy a poder tener esto por lo que supongo como pone aquí significativa pieza de contenido final del juego o sea, en el let game y esto fue... el tweet fue del 6 de julio de 2020 vale ya tenemos dos cosas la primera, la puerta detrás de la tienda de Willy y otras cositas aquí vamos a ver aquí habla que... vamos a ponerlo aquí en la actualización 1.5 puede moverse su cama o sea, podemos mover nuestra cama no sé si es que nos podremos mudar o lo que sea, vale aquí también explicó un problema de que en play Star Valley ha estado caído hasta hace muy poquito, vale hasta ha caído y que no se podía comprar Star Valley entonces la gente que tenía Star Valley si salía la actualización 1.5 no podía actualizar el juego porque en la Play Store no estaba el juego entonces no se podía actualizar y se... se piensa que por eso está tardando tanto la actualización, vale porque ya que en play no la podían actualizar si la quieren sacar y como con Cernet Dave es bastante perfeccionista entre comillas, vale entonces la quedará sacar ya para todas sus plataformas que está el juego y si Playstation tiene una gran... tiene mucha gente pues quedará que también salga para la Playstation para que esos jugadores no se quede atrás, vale esto es otra imagen él pone actualización 1.5 no se sabe se ve una playa otra persona pescando patos en el agua y estos son árboles metidos en el agua que dijeron que podían ser manglares, vale la verdad es que no sé qué tipo de árbol podría ser este no sé si se puede entalar porque si habéis jugado a Stardew Valley vosotros no os podéis meter en el agua en ningún momento y esto está dentro del agua no sé si es que vamos a poder meternos dentro del agua como los patos que están aquí no tengo ni idea esta imagen deja abiertas muchísimas cosas porque mucha gente dice que esto es una isla puede ser un cacho de playa que no se haya visto es que puede ser infinitas cosas, vale porque como el juego está tan abierto que puede ser cualquier cosa y a cada uno a donde le llegue la imaginación, vale así que parece que también va a haber NPC nuevo o esto es un jugador son dos jugadores, vale están jugando en cooperativo y son dos jugadores diferentes pero también podría ser un NPC nuevo, vale por ejemplo vale después seguimos para arriba bueno este tweet de cuando fue del 4 de septiembre este fue del 12 de agosto y llegó este tweet llegó este tweet hace poquito el 13 de noviembre más o menos, vale la actualización 1.5 está en la recta final es una actualización muy grande por lo que es necesario pulir y corregir muchos errores para asegurarse de que esté lista será muy divertido compartirlo con todos ustedes en un futuro próximo creo que estará muy feliz y sorprendido con todas las novedades aquí se habla de que lo van a sacar para navidades yo creo que también que lo van a sacar ya para navidades en plan a lo mejor para principios de diciembre o para cuando empiece las navidades pienso que es cuando sacaran la actualización y porque también pusieron el tweet este de lo de la Play que está en proceso de arreglarse se ha avanzado en el problema de PlayStation Store Europa Star Duvalet debería volver a estar disponible en la tienda muy pronto gracias por su paciencia yo creo que estos dos tweets van agarrados de la manita y en cuanto que este se solucione podría salir la nueva actualización vale y ya creo que no bueno si esta es la última noticia que él lo tiene ahí fijado un tweet fijado del 17 de octubre que en realidad esto para la gente que juegue en PC yo creo que no se podría hacer no sé cómo se podría hacer tampoco uno juega con mando y otro con teclado y ratón esto es si habéis jugado a Call of Duty sabéis lo que es la pantalla dividida ¿no? pues lo mismo es una pantalla dividida jugando en cooperativo a Stardew vale en la misma partida ¿vale? o sea estáis jugando las dos personas en la misma tele pero en PC por ejemplo esto será raro y difícil porque si eso en una Play en un Xbox pues mira todavía en la Switch pues todavía creo que también porque como lo puedes pasar a la tele pues puedes jugar dos personas ¿vale? porque te pones en una tele grande y puedes jugar pero en PC esto no sé cómo se va a traer en PC porque en PC tú juegas en teclado y ratón pero tendría que haber otra persona jugando con un mando y los monitores de PC son más pequeños que una televisión que a lo mejor tú juegas en la Play ¿no? pues estos son las nuevas novedades como estáis viendo aquí hay que un pequeño resumen de todas las fotos que os he enseñado de las imágenes os podéis meter en el tweet y está adentro para cuando publico cualquier cosa y vosotros me decís si queréis que os traiga en cuanto que salga algo o me decís pues sí nosotros queremos que nos traiga las novedades en cuanto que salga en cuanto que este hombre dé un tweet pues lo subo y doy mi opinión y pienso de mi opinión y vemos lo que puede ser vale esta imagen no la había abierto y ahora que la estoy viendo tiene bastantes cosillas vale vamos a analizarlo un poco ya que estamos aquí y he dicho de analizar esta cueva esta cueva no existe vale esto tiene que ser una nueva mina o una nueva cueva no sé lo que será vale hay monstruos nuevos este monstruo este bicho se encuentra en la cueva en la cueva del pueblo se encuentra a los niveles a partir del 80 se encuentra vale pero se encuentra de un color más claro vale no se encuentra con este con estos ojos tan rojo tan oscuro este creo que es más duro bueno se supone claramente porque esta mina será para más leg game que la cueva calavera por ejemplo y entonces pues yo creo que este bicho será bastante más duro después murciélago yo no lo veo nada raro aquí hay una baba con gafas de sol ni idea de por qué tiene una gafas de sol la verdad un slime y yo creo que en esta imagen yo no veo nada más raro solo la mina el bicho ese que es nuevo bueno nuevo no es ese bicho ya sale lo que pasa que eso será como una especie de evolución ¿no? del bicho en plan antes era muy fácil de matar ahora será más complicado más duro y hará algo más ¿vale? y el slime con las gafitas de sol que puede ser un troleo porque esto se puede hacer con photoshop y haberle puesto una gafa a esa baba ahí por la cara ¿vale? entonces como eso no se sabe este hombre puede estar troleando y haberle puesto una gafa de sol a esa baba y nos pasamos a esta imagen aquí de la derecha que ya sí que estamos en la granja y vemos que en la granja no hay ninguna granja que tengamos arena ¿vale? entonces ¿dónde está construyendo esta persona? ¿dónde ha construido su granja? ¿en una playa? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? porque este suelo arena nunca hemos tenido tú construyes en tu granja que es tierra o césped o lo que tú quieras pero arena nunca en la vida entonces esto puede decirse que hay un nuevo tipo de granja no se sabe lo dejo ahí yo creo que será un nuevo tipo de granja en plan una granja con playa o que sea todo de arena o en a lo mejor en una isla aparte del pueblo no lo sé no lo sé la verdad pero por lo que se ve esta persona ya está más o menos avanzada en el juego por lo que estoy viendo vaya también esto no tengo ni idea de lo que puede ser esto parece una clase de hornos de hueso o no sé para qué puede servir esto de verdad huesos huesos se consiguen de los dinosaurios y si hay dinosaurios la hueva calavera claramente y hay un montón de huesos yo ahora que estoy viendo esta imagen yo no lo había visto de verdad no había visto ningún vídeo de esta imagen no estuve atento a esto y lo de los huesos ahora que lo estoy viendo yo creo que me voy a ir guardando los huesos porque algo tiene que ver con esto vale esto tiene que ver tiene algo que ver y se tendrá que conseguir algo con esto así que a partir de ahora si ya estáis avanzado y estáis donde los dinosaurios guardaros los huesos que creo que van a ser importante pasamos al cofre de al lado no es un cofre normal de Stardew Valley da igual puede ser que en algún modo haya un cofre así pero en Stardew Valley no hay ningún cofre que sea así vale los cofres son como este rojito y este cofre es diferente es diferente después otra cosa que veo rara el tejado este no me suena la verdad no sé si a vosotros os suena si yo no estoy confundido y no recuerdo mal no me suena ningún tejado así vale de este color ahora mismo puede ser que en alguna fase de algún edificio que construyamos sí que sea de este color pero que yo recuerde no vale así que puede ser que tengamos un edificio nuevo también aquí esto creo que será en plan no sé no sé si será otro ¿cómo decirlo? otra yo que sé un horno o algo de eso no sé si será alguna máquina para hacer algo creo que no que será de esto que tú construyes para encenderlo por la noche que esto puede ser que también que puede ser que esto no haga nada y solo si le metes un hueso pues yo que sé imagínate se enciende una llama verde por ejemplo por decir algo vale entonces tampoco sabe sabemos si esto va a servir para algo o solamente es decoración un crafteo nuevo que es de decoración y listo como por ejemplo puedes poner yo que sé una valla vale pues lo mismo a lo mejor estos son decoraciones y no sirve absolutamente para nada me parecería extraño pero podría ser después otra cosita esto no tengo ni idea de lo que puede ser pero ni idea no sé lo que es puede ser puede ser no sé iba a decir el buzón pero no no puede ser porque no eso no puede ser el buzón no tengo ni idea de lo que puede ser esta cosa que asoma por aquí arriba después estos tres estas tres cosechadoras por decirlo de alguna manera tampoco tengo ni idea de lo que puede ser parece cosechadoras de poder meterle algo y salir algún producto nuevo puede ser de meterle fruta y a lo mejor te da yo que sé un zumo o no sé cualquier cosa vale ni idea otro cofre igual bueno no son iguales y este cofre tampoco es igual que este por el tamaño de la raya son diferentes son tres cofres diferentes este es el clásico y este es uno diferente y este es otro diferente que no tengo ni idea de lo que podría ser vale el baúl de las ventas un teléfono puede ser que haya hora de decoración un teléfono de esto que tú compras cuando compras de este de decorar para decorar tu casa y esas cosas los muebles el catálogo de los muebles por llamarlo bien por su nombre pues que haya ahora un teléfono tontería vale esto no va a servir para nada supongo que no servirá para nada no creo que haya teléfono ahora en estar igual y se pueda llamar después esto no sé si será alguna figura oculta como por ejemplo tenemos lo de los bichos todo extraño que hay que ir consiguiéndolo en las cartas ocultas o haciendo poniendo cosas en sitio oculto y te dan una figura extraña pues puede ser que eso sea otra figura de esta extraña o algo que sirva para yo que sé para hacer esencias solares por ejemplo que tienen forma de esencia solar no tengo ni idea vale y yo creo que ya no se me escapa nada lo he hecho a fondo lo he hecho así improvisado la verdad no había visto esta imagen y lo he estado mirando así improvisado yo no veo nada más raro si vosotros veis algo así extraño pues me lo vais diciendo bueno en esta mina se está viendo que hay más de 100 niveles porque está en el 104 vale no hay nada raro esto sí que es raro esto es raro oh no había visto esto espada nueva esto es una espada nueva esta no es la espada galaxia 100% seguro vaya me la conozco yo de pe a pa y eso no es la espada galaxia y esto puede ser los troncos de las palmeras puede ser o no no lo sé a ver vamos a agrandarlo un poco no me deja agrandarlo más no vale pues no sé qué podría ser esta cosa la verdad tiene forma de mano yo creo que es algo que talas no sé parece algo que talas la verdad no creo que sea una mano ni un artefacto ni nada eso no no lo sé no lo sé eso es lo que veo nuevo voy a mirar aquí la herramienta esta a ver si aquí hay algo que se me haya pasado pero yo no veo nada ya tenemos dos cositas nuevas aquí una y la espada que la tiene marcada y es nueva también esa espada no es la espada galaxia así que yo creo que no se me escapa nada si se me escapa algo me lo decís y nada espero que haya gustado lo dicho ponedme vosotros en los comentarios si vosotros queréis que yo os traiga todas las noticias toda la actualidad en cuanto que salga yo la traigo y listo vale lo dicho seguidme en twitter como lo estáis viendo aquí vale me seguís en twitter que está aquí abajo en la descripción y para enteraros de cuando subo los vídeos y los directillos de twitch vale así que lo dicho espero que os haya gustado like favorito y nos vemos en el próximo vídeo chao chao